Camilo y Evaluna confiesan cuando revelarán el rostro de Indigo. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? No cabe duda que el éxito que ha tenido Camilo en los últimos años ha sido fruto de su trabajo constante, pues es uno de los artistas más dedicados y queridos por el público, y es que no solo demuestra su talento, sino que también la clase de persona que es con sus fans, además de su tierna relación con su pareja y esposa Evaluna. Una relación que sin duda ha hecho que cada uno de ellos se vuelva la familia del otro, como el colombiano quien en varias oportunidades ha revelado cómo es su día a día con la familia Evaluna, sobre todo con su madre, con quien confesó que muchas veces intercambia de ropa. El intérprete de vida de Rico comentó hace poco que en algunas presentaciones o eventos importantes usa algunos collares o pantalones que su suegra le presta. Cuando necesito salir le llamo a preguntarle ¿qué me pongo? y ella siempre me dice que debo usar algo bonito. Luego me comenta ¿qué te vas a comprar? Nada, te ves mejor en mi ropa. Explicaba el cantante de 28, confesando que incluso la ropa de su suegra es mucho más cómoda que la que él compra. Ahora el cantante está disfrutando de su faceta como padre, pero sin dejar a un lado su tarea de músico, pues si bien su primogénita nació hace unos pocos meses, Camilo ha demostrado su pasión por la música y hace un par de días lanzó su reciente álbum DAPA, lo que significa de adentro para afuera, dejando ver su pasión por lo que hace y que sin duda está dispuesto a cumplir sus dos roles a la perfección. En su lanzamiento aprovechó la oportunidad y quiso responder con su esposa Evaluna algunas preguntas comunes que le realizaban sus fanáticos en las redes sociales, donde evidentemente la que más se realizaba era el momento en el que ambos iban a decidir mostrar el rostro de su hija. Cuando mostraras a Indigo, comentaba el curioso seguidor, a lo que Evaluna le respondió. Cuando ella lo decida, queremos respetar su autonomía, rápidamente su respuesta se prestó para que en redes sociales las redacciones se dieran rápidamente y muchas de ellas mostrando su desacuerdo a lo comentado. Pues para algunos seguidores el hecho de esperar a que la pequeña crezca para mostrar su carita en internet les ha parecido ridículo, pero a otros les ha sorprendido de una manera más grata, ya que les parece una manera adecuada de respetar la privacidad de su primer bebé. Lo cierto es que mientras esto sucede, hace poco ambos estaban en medio de un rumor que aseguraban que ya estaban esperando su segundo hijo. Sin embargo, durante una entrevista el colombiano aprovechó la oportunidad para desmentir la especulación y confirmó que por ahora no estaba en planes ser padre de nuevo. Aunque en medio de risas comentó que Indigo tampoco estaba en planes, así que todo podría pasar, dejando con la esperanza a sus fanáticos quienes ya quieren verlo con otro bebé en la familia. Pero bueno, speakers, déjenme saber, ¿ustedes tomarían esa misma decisión con sus hijos si se tratara de personas reconocidas como ellos? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.